hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría tijuana ante santos por la fecha 12 del torneo clausura liga mx 2024 con jose rodríguez en el arco rafael fernández jesús gómez kevin balanta y diego barbosa serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría efraín álvarez francisco contreras cristian ribera y joe corona y en el ataque estaría carlos gonzález y jose zúñiga por su lado el equipo del técnico nacho ambris comenzaría con carlos acevedo en el arco raúl lópez santiago núñez mateo historia y emmanuel echevarría conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría salvador mariscal diego medina alan cervantes jordan carrillo y ramiro sordo y en el ataque tendríamos solo alberto cejo este partido se desarrollará en el estadio caliente este 15 de marzo a las 21 horas de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones tijuana se encuentra en la posición número 16 con 7 puntos mientras que santos se encuentra en el puesto número 12 con 13 unidades luis urruti es nuevo fichaje del deportivo garcilaso el delante uruguayo nacionalizado peruano es el nuevo fichaje del equipo cusqueño para la presente temporada de la liga 1 te apuesto recordemos urruti llega a garcilaso luego de jugar cuatro temporadas en universitario donde anotó 11 goles en la temporada pasada si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo